Hola chicos soy Cristian y aquí estamos de nuevo en una cuarta entrega de esta parte digamos esta serie de Super Mario World, la anterior pasamos el mundo estrella completo y llegamos al mundo especial, les pregunté en los comentarios si querían que siguiera pasándolo pero como no hubo respuesta, vamos a seguir la historia, a ver si querían que pasaran en el mundo especial o si seguíamos la historia tal cual origina, igual la idea del juego es pasarla al 100% siempre, así que después igual vamos a tener que pasar el mundo especial chicos miramos voy a llegar ahí atrás no, no voy a poder llegar, ya vamos por acá nomás era para ir a buscar una carita de Yoshi ya sigamos otra vez hay que presionar el L, el R para ir para adelante, para atrás, para B, ya eso ahora vamos a ir al medio arriba vamos chicos, vamos, vamos checkpoint vamos vamos y aquí una plumita vamos para acá otra monedita de oro de Yoshi vamos vamos pero sigamos pero sigamos 30 excelente Me faltó una monedita Pero ya, lo de menos Estrella, acá A ver, una monedita Ahí, ahí, ahí Dos vidas Vamos por acá La segunda etapa Ahí, sí, muere, muere Muere Casi me pego un martillo Ahí Lo voy a poner acá abajo Creo que nada Vamos ¡Tubito! Vamos Bien, excelente ¡Chack point! ¡Vamos, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Vamos con una estrellita ¡Vamos! ¡Estrellita, estrellita, estrellita! ¡Vida! La pasamos esta fase ¡Lice poderoso por eso! ¡Vamos! 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 more succeeds ¡Vamos�! Nuestra diz Venga No No Venga S 내려 hay algo ahí enrida ah no me da el... ah ya, vámonos vamos arriba bien, eso es Z, poderosa, vamos vamos, vamos, vamos 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 si, se puede, vamos, que se puede por acá vamos, vamos, vamos por acá eso es eso es y ahora veamos que nos depara el destino plumita excelente, excelente vamos arriba vamos 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 sube, 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 sube eso es cada vez cada vez se torna un poco más difícil cada etapa así que, vamos o yo no seré muy bueno eso es lo otro también ay ah había avanzado mucho chicos vamos otra vez vamos 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 Ya chicos, llegamos de donde morí recién, de donde morimos Espero que ahora, mira y me falta llegar ya, ya, ya A ver, muérete, 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 lo ha pasado chicos, like poderoso por esta hazaña Ya vamos, este es el segundo castillo, si es cierto, llevamos dos huevos, Rooney 2 Del Morton Koopa Junior, del castillo número 2 Ahora, en memoria, nueva área, ah, en Vanilla, se llama así, el domo va de Vanilla Vamos por este mundo y todo el tema Y llegamos a un nuevo mundo, continuar y salvar Vamos a dejar el video hasta acá, si les gustó no olviden darle like, suscribirse, subo videos a veces Y nos vemos en un próximo video, adiós